¡Suscríbete al canal! Lo que hemos escuchado de los técnicos en ruedas de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Esa pelota se va por el costado y lateral. No lo va a perdonar Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. ¡Ay, sí! Yo sí, Mario Tun. ¡Ahí se viene, la va a tener! Todo pelota en la entrada. Claudio Baeza. ¡Voy, le pega! ¡Buen trabajo del arquero! En la fundación de los clubes de fútbol uno se puede encontrar anécdotas maravillosas y dignas de recordar también. Si menciono, Carlos Garcés. ¿Qué nos puedes contar, Mario? La verdad que fue una persona muy influyente. Era odontólogo de los trabajadores de la planta cementera del Cruz Azul. Pero también le gustaba jugar a pelotas. Por eso, poquito a poco fue fomentando esta pasión. Este puede ser el de la ventaja. Exigido el arquero. Claudio Baeza. ¡Qué buena entrega! ¡Ya le está viendo, le está viendo! ¡Se viene una oportunidad! ¡Ha pegado la pelota en un defensor! ¡Será córner! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Otro córner! ¡Suelte! ¡Suelte! Tiro de esquina al centro del área. Corta bien esa pelota. Claudio Baeza. Marcador igualado con todo esto. La intensidad en aumento. ¡Se va el primer palo! Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Bueno, tapado, pero hay peligro. Claudio Baeza. Madrecita, querida. Parece que estos defensas no se conocían. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Rodríguez. Entró por puro coraje. ¡Esta es, esta es! ¡Ahí está! Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Va la pelota desde el córner a la olla. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Julio César Domínguez. Rodríguez. Se están prestando la pelota nada más. Claudio Baeza. Lo está intentando por el costado. Ahí se queda con la pelota. Es fuera de juego y le vamos a creer al árbitro. David Cabrera. Buena defensa en el fondo. Rápido a modificar la idea. Presionar para recuperar. Esta jugada podría terminar en gol. Pero bueno, Fernando. Hay que decirle. Fegó muy mal. ¡Qué buena moncha metiste! ¡Se viene el bomboso! ¡Fue a bloquear el disparo! Han cedido la posesión. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Ahí se quedó tapado en la defensa. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Y le pega con un tubo. ¡Vaya respuesta de este muchacho, por favor! Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada, ya irían ganando. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Domínguez. Esto puede terminar en gol. Esta vez no pudo ser. David Cabrera. David Cabrera. Recibe compañía. Mete bien la pierna. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Ahí está la presión surtiendo efecto. Han regalado la posesión. Ahí van los pelotas en el área. Ahí lo dejó sentado al rival. ¡Bum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano. La intención era buena. Como se dice, normalmente acá el que se equivoca va a pagar los platos rotos. Estamos viendo un partido muy lindo. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo. Nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. Nos vamos al entretiempo, Mario, con esta igualdad previsible. Muy parejito el partido. Yo creo que acá el que se... Arrancamos el segundo tiempo del partido. ¡Bum! Rodríguez. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar el arco. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Se viene acercando. Se les acaba de escapar la pelota. Pase bastante peligroso. Ha entrado muy bien, leal. Como robarle un caramelo a un niño. Orbelín Pineda. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Perdieron la pelota. Parece que no anda nada bien. Arce. Se va metiendo por el costado. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce cambio. Gran presión en el ataque, ojo. Se metió justo a tiempo. Insisten en romperlo, pero el empate persiste. González, de aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Claudio Baeza. Y sigue con su magia tocando el balón. No para de tocar la pelota este equipo. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad que esa pelota no se le podía escapar. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Pereira. Ahí va avanzando con la pelota. Tiro de esquina al centro del área. Ahí está la ventaja. Y para ello están los porteros para tapar esas pelotas. Orbelín Pineda. Va la pelota de Argue parece que va a llegar. Espectacular traslado. ¡Gol! Es el gol que abre el marcador. El que mueve la pizarra. Bueno, y ahora tenemos la repetición de una entrada muy peligrosa sobre el fuera de juego. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Pero esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Es un genio pasando la pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Hermosa asistencia y peligro. Colorín colorado. El ataque se ha acabado. Claudio Baeza. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios de un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Señor director, por favor, ¿podemos ver otra vez esta jugada? Qué buena coordinación entre estos dos jugadores en ataque. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Atento que desde ahí le puede pegar. Yo no sé si estaba adelantado, pero el árbitro levantó la bandera. Se viene un jugador de recambio a la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Si vemos los numeritos, Cruz Azul no ha tenido posesión de balón. No siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder. Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Claudio Baeza. Anda y ve la pelota. Te está esperando. Anda y ve. Uh, la decisión que ha tomado. El árbitro. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. Yoshi Mario Tun. Madrecita querida. Parece que estos defensas no se conocieron. Es buena la pelota atrás. Aleja la pelota de su portería. Ahí se viene. La va a tener. Cuando no estás para entrar en el partido, es que no entran estas pelotas. Así es, Fernando. El intento fenomenal, pero siguen perdiendo por dos. Dios y Mario Tun. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Una tarde inspirada de fútbol golazo para todos los gustos. Hat-trick. Balón para el Museo de Casa. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque. No hay profundidad. Final, final del partido. Victoria de Cruz Azul. Señores, me parece que hay que felicitar a este equipo. Primeramente por el triunfo que llevase tres puntos de esta cancha. Primeramente por el triunfo que llevase tres puntos de esta cancha.